¡Suscríbete! 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 ¡18 no son nada, Dani! A partir de ahora, todo es fiesta, todo es joa, todo es alegría en esta noche. ¡Fuerza, Mati! ¡Fuerza, Domi! ¡Fuerza, Aníbal! ¡Vamos, Marco! Y el que no baila hace palmas en Zapucar, esta noche fiesta, esta noche coa, coa, ¡sube! ¡Vamos, Rayo! ¡Vóngase a bailar, maestro! ¡Suscríbete! ¡Arriba la gente de la Zona Azul! ¡Aguanten los amigos de la luz! ¡Y se armó la jugada, mamá! ¡Vamos, vamos, arriba! ¡Así toca, apasionados! ¡Voya! ¡Tenemos buenos conductores en la pista, eh! ¡Voya! ¡Toque, Costa, toque! ¡Bienvenida a toda la familia, Dani! ¡A todos, a todos, a todos! ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Fuerza, compadre! ¡Viva! ¡Tocadito es mejor! ¡Porque mi gente baila, mi gente disfruta esta noche! Pasen, pasen que no cobramos entrada Suban Y el pasito, Dami Marcando, marcando, marcando Estás escuchando, estás escuchando Sonido 3 Sonido 3 Y síguelo Una parejita para Daniela Que tiene ganas de bailar esta noche Vamos, Dami Suban Suban Chupen, chupen, chupen Y ahora sí, señoras y señores Le vamos a meter fiesta Y le vamos a meter alegría a la noche El sacucal de los hinchas de boca Qué poquitos que son esta noche Arriba los hinchas de Rivero Eso Siempre somos más ¡Fuera! Ese pasito, Chango Me hace acordar a Santiago Levantando Levantando tierrita Como en el pago ¡Vamos, tío! ¡Joda! 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 ¡Fuerza, Nama! ¡Fuerza, Nama! ¡Oh, sos bailarines! ¡Sigue la juega más! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Super! Les escucha el Zampujay ¡Esta noche! ¡Agua! ¡Arriba, Mati! Y ahora sí, señoras y señores ¡Fiesta y coda! ¡Fiesta y coda! ¡Palmas! 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 ¡Viene arriba y Zampujay! ¡Ay! ¡Papujosa! ¡Que baile el cumpleañero! ¡Que baile, que baile Dani! ¡Vamos, Dani, querido! ¡Que muestre lo que sabe! ¡Chume! ¡Capujabe! ¡El maestro del sonido de la noche! ¡Vamos, Javi, querido! ¡Joda! ¡Joda! ¡Menta chamamé como corresponde! ¡Entremate el chamamé! ¡Y algún ferné que da vuelta por ahí! ¡Vamos, Rayo! ¡Usted sí que sabe, maestro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Abran pista que seguimos! ¡Sue, suue, suue! Y ahora Y ahora vamos a zapatear Vamos a meterle a la fiesta Fiesta, fiesta ¡Jobras a Pucay! ¡Arriba, sus bailarines! Y el que no baila esta noche es un aburrido ¡Arriba! Esta noche estamos de fiesta, señores ¡Estamos de joda! ¡Oh, saco un tallero! ¡Arriba, arriba! ¡Felices 18, Dani! ¡Ahora me gustó más! ¡Fuerza, Serrano! ¡Hacele cuenta que andás por los pagos de Pozo del Castaño! ¡Recién llegadito de Huachana! ¡Jobras! ¡Fuerza, Matías! ¡Fuerza! ¡Fuerza, Matías! ¡Fuerza, Matías! ¡Dale, Sillo! ¡Conseguíte una pareja! ¡Sillo y saliste a bailar! ¡Sube! ¡Vamos, Chaco! ¡Vamos, Chaco! ¡Vamos, Chaco! ¡Vamos, Chaco! ¡Vamos, Chaco! ¡Vamos, Chaco! ¡Aguanten los tomadores del Brissetano! ¡Aguanten el Celestino! ¡Juva, Chaco! ¡Eso, Dani! ¡Ya! ¡Bailale, bailale! ¡Bailale, coman el Padreal! ¡Arriba, Santiago! Y ahora sí señoras y señores Las manos bien arriba Las palmas bien arriba Las palmas bien arriba Así toca Apasionado ¡Alegría! ¡Fiesta! ¡Joda! ¡Arriba la barba! ¡Joda! 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 ¡Y que se escuche! ¡Se escuche! ¡Sapuja! ¡Joda! ¡Joda! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Santiago querido! ¡Esto es apasionado! ¡Fiesta! 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 Tierra de salabineros, chichuistas, la gente de Herrera, San José Aguante la gente de San José esta noche Allá vamos algún día a San José a ver si nos llevan Bienvenido el amigo chaqueño también Aguante el Chaco Eso Chacuito Y baila el Dani, y baila el Dani ¡Arriba los! Salud cumpleaños, felicidades Yo tomo por los demás ¡Súbal! Y cada vez somos más en la pista pero todavía hay lugar La joda será hasta las ocho, nueve de la mañana Hasta que salga el sol Vamos a bailar, vamos a gozar Con palma, con palma, con palma Con palma bien arriba Zapucay del amigo chaqueño ¡Y el show! ¡San José! Es muy lindo compartir una noche con amigos Los amigos del Dani La familia Todos reunidos ¡Santa Mosa! ¡La bombita de la dama! ¡No! Pero a todo el mundo de joda esta noche ¡Piesa la mano! ¡Oh! 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 Si se me hace que estoy llegando a San José Allá en Santiago del Estero Donde esperan los amigos De Taco Totonal ¡Bien! Eso estaría lindo amigo ¡Oh! 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 Nadie le debo, dice el maestro por acá, que no aparezcan los agredores nomás. Corrumpia la paja brava, amarillo el chororón, y hasta el pecho colorado, parece haber madrugado despertando el albardón. Y al mojarse el colenba, con el rocío de la aurora, llora su luto el carajo de la laguna Totora. Corrumpia la paja brava, amarillo el chororón, y hasta el pecho colorado, y hasta el pecho colorado. Corrumpia la paja brava, amarillo el chororón, y hasta el pecho colorado. Estos apasionados, el acordeón de Matías Acosta, el negrito, departamento Figueroa, Santiago del Estero. Corrumpia la paja brava, amarillo el chororón, y hasta el pecho colorado. No me afloje la banda, yo quedo más. Corrumpia la paja brava, amarillo el chororón, y hasta el pecho colorado. Corrumpia la paja brava, amarillo el chororón, y hasta el pecho colorado. Corrumpia la paja brava, amarillo el chororón, y hasta el pecho colorado. Corrumpia la paja brava, amarillo el chororón, y hasta el pecho colorado. Corrumpia la paja brava, amarillo el chororón, y hasta el pecho colorado. Corrumpia la paja brava, amarillo el chororón, y hasta el pecho colorado. Por eso Eliseo Castillo, apasionado, te quiere recordar ¡Sapucay Santiago! ¡Buenos! Marcelo Díaz Salve a bailar, que su público lo quiere ver esta noche ¡Vamos! ¡Chango! Y las palmas arriba a los hinchas de Boca, las palmas arriba a los hinchas de Boca, los hinchas de Boca ¡Vamos Dani! ¡Sapucay de los hinchas de River! ¡Y eso! ¡Oh compadre! ¡Listo! ¡Eso flaco! ¡Toda la otra le pone el flaco a él! ¡Oh! 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 ¡Arriba toda la familia! ¡Vamos! ¡Porque la fiesta sigue! ¡La fiesta sigue en Chile! ¡Oye! ¡Linda maneja de obrer! ¡Y se fue! ¡Como se fue la cincuadera dijo uno por ahí! Fuertes los aplausos para los bailarines Impresionantes los bailarines que tenemos esta noche Muchísimas gracias por los aplausos para esta banda Apasionados Humildemente hacemos lo que hacemos y lo hacemos con el corazón El señor Damien Tawada lo va a demostrar con su hermosa voz El señor Damien Tawada desde los pagos de bandera Departamento Figueroa Santiago del Estero Canta de esta manera ¿Sabes mi vida? Somos románticos por naturaleza Tenemos el sentimiento en nuestra mente y la fuerza en el corazón Porque somos, somos apasionados ¡Y de más! ¡Cantamos en la noche! No te voy a mirar como lloras No, no No te voy a mirar como te vas Hazme entender Porque en mi corazón no te puedo olvidar jamás No te quiero escuchar diciendo adiós Claro que no ¿Por qué no te callas y me abrazas? ¡Eso sí! No te olvidas de todo el amor Y no te voy a mirar como te voy a vivir a ti No te voy a mirar como te voy a hacer Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor Románticos y apasionados, así somos en esta vida Somos la banda romántica por naturaleza, mi vida Oye, ¿cómo dices? Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas porque todavía me quieres Que no supieras que te hago falta Si yo esperaba no volver a ver tu cara No preguntas de por qué dejé de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa volver contigo Sin ya olvidarte y te recuerdo los motivos Según tu boca me faltaba más por arte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca vi lo que esperabas Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte gusto como un tonto me humillaba Vi tu de cerca con que algo me faltaba Más descubrí con tu actitud que al fin de cuentas Y me faltaba más bien Más bien me sobraba es tú Y se baila y se goza Como en Santiago Como en San José Como en Herrera Baila, baila, baila Baila y goza, baila y goza Fuerza Mati Bailarines a la pista de nuevo Chumpe, chumpe Vamos, vamos los bailarines No se me queden sentados esta noche Siga la joda nomás Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Fiesta y coda Fiesta y coda Fiesta y coda Chumpe Chumpe Fuerza Pote Vamos, vamos A bailar, a bailar nomás Ancha Suma Dijo mi abuela Mishki, mishki Decía mi gira Arriba mi Santiago querido Fiesta, fiesta, fiesta Ese es un varón Ese es un varón Chumpe Y aquí pasa Chumpe 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 Me estoy muriendo de amor esta noche, mi vida Mátame si quieres, pero que sea de amor Chiquita, baila chichos Como dice la vida Tú, nadie mejor va a descender mis besos Soy quien por la noche te ha robado sueños Tú, con quien trabajo por dichoso sueño Me muero de amor cuando estamos juntos Más y más yo quiero Tú, la compañera que entra a mil desvelos Soy quien por la noche te ha robado sueños Tú, el tuyo es el lugar donde me vendió Me muero de amor cuando estamos juntos Más y más yo quiero Mátame de amor Muriendo de amor Mátame de amor Más y más yo quiero Mátame de amor Muriendo de amor Mátame de amor Más y más yo quiero Con sabor Hermosos recuerdos de la banda Hace cuánto tiempo que no lo hacíamos El sentimiento sigue intacto Apasionados Románticos Dueños de un estilo Estás escuchando Estás escuchando Sonido 3 Sonido 3 Tú, la nueva forma de escribirme versos Soy quien por la noche te ha robado sueños Tú, el tuyo es el lugar donde me vendió Y esto dice amor Y muero de amor Cuando estamos juntos Más y más yo quiero Mátame de amor Muriendo de amor Mátame de amor Más yo quiero Mátame de amor Muriendo de amor Mátame de amor Mátame de amor Más yo quiero Mátame de amor 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 Es una linda noche para enamorarse. Es una linda noche para disfrutar. ¡Ay, por Dios! Excelente, excelente los bailarines. Gracias por los aplausos. Todos los aplausos para nuestro amigo, Damián Taboada, la voz de apasionados. Mati, Aníbal, Marquitos y quienes habla Ariel. Vamos a meter la música, le vamos a meter alegría a la noche. Señoras y señores, desde Santiago del Estero, aquí está la banda, la más romántica del país para todos ustedes. Así toca, apasionados. Corazón, corazón, corazón duro. Y el sapucayo esta noche. Oye, mujer, ¿por qué tienes el corazón tan duro? ¡Duro! Como la realidad misma. Por eso, apasionados, esta noche te quiere cantar a vos, Dami. Qué fácil se te hace a ti. ¡Y humo! Que me olvide de ti, me lo pides. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Sin cada pedacito de mí, tú vives. Mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe. Y lo cantamos tú. Corazón, corazón, corazón duro. Como pierna que no siente nada, como su tina que queda clavada. Corazón, corazón, corazón duro. Como pierna que no siente nada, como su tina que queda clavada. Corazón. Corazón, corazón duro, mujer. ¡Sue! Para los románticos, para los que todavía creen en el amor, ahí está, apasionado. No entiendo ni da razón. Corazón, corazón, corazón duro. Corazón, corazón duro. Corazón, corazón duro, mujer. ¿Cómo es posible? 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 Que tenga tanta amada en ti, que te decides? A darle un golpe bajo a mi amor, y aún tú sonríes. Corazón, corazón, corazón duro. Corazón, corazón duro. Como piedra que no siente nada, como espina que queda clavada. Corazón, corazón, corazón duro. El querer es mi vida y mi pena. Yo te vivo aunque tú no me quieras. Corazón, corazón duro. Corazón, corazón duro. Y seguimos, Mati. ¡Juá! Corazón duro. Vamos los bailarines. ¡No se me quede, no se me quede esta noche! Ya no queda nada entre tú y yo amor, se terminó todo Se terminó lo nuestro Y el que lo sabe, lo canta con Dami esta noche Como dice Se terminó, la relación entre tú y yo se terminó Con una lágrima te fui diciendo adiós Ya no queda nada, ya de nuestro amor Tu amor, mi amor, me traicionó El corazón de tanto amar me traicionó Ahora que yo sé que pierdo la razón Ya no queda nada, ya de nuestro amor Mi amor, ya no queda nada de ese amor entre tú y yo Solo hay un recuerdo que mató la relación Deja de pedir perdón, no llores más amor Te digo adiós Adiós Ya no queda nada de ese amor entre tú y yo Solo hay un recuerdo de una carta y una flor Deja de pedir perdón, no llores más amor Te digo adiós Y enganchamos los éxitos de la banda Para disfrutar, para gozar Esto es Apasionado Así suena el acordeón Rematida se goza Así toca la banda Apasionados Puro sentimiento de Santiago Melodías que te estremecen en el corazón Y que sigue la joven Claro que sigue a mí Jóbalo 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 Y eso Esto se baila así De aquí para allá De aquí para allá Jóbalo 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 Estás escuchando Sonido 3 Sonido 3 En los montes de Maní Nació el amigo Tonto González También que sabe Con su acordeón tres hilera Tiene alma chamaricera Y es para destacar Cuando se pone a tocar Pone toda su inspiración Y se alegra la paisanada Cuando llora el acordeón ¡Macho, hijo de la bandera! Completito era el hombre Gracias, Capo Y sigue la fiesta La fiesta no para La fiesta sigue La fiesta no para La fiesta sigue Mati sigue Sigue Mati sigue Sigue ¡Gol! ¡Qué capo, Javi, por Dios! Aguante, Javi, querido Si se me hace que esta fiesta Nunca se acaba, querido Estamos de fiesta Y estamos de coda ¡Vamos, Javi! ¡Vamos! Abre esos ojos, dale Dale locura Zapuca y a mí Abre esos ojos, dale